Hola a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo para mi canal Y bueno, hoy es un día un poco especial, lo habréis visto en el título Nos vamos a Miami, ¿vale? De hecho, bueno, estamos yendo a entrenar ahora, a la hora de siempre Pillamos a la derecha de los vuelos a las 8 de la tarde Pero os voy a contar todo lo que tenemos que hacer porque es un poco movido Antes de nada, suscríbete si no estás, ¿vale? Importante, para no perderte ningún vídeo de la saga esta de Estados Unidos Y bueno, lo dicho, vamos a ir ahora a entrenar, vamos a comer Me tengo que hacer las comidas, que ya estamos hablando de que nos vamos a poner en las 4 de la tarde El vuelo es a las 8, tenemos que ir, dejar el coche, hacernos una PCR, ¿vale? Qué pereza me da lo de la PCR, que mal lo pasé la primera vez Pero bueno, hacernos una PCR y luego, increíble, pero no están incluidas las maletas de mano Entonces tenemos que ir a la compañía a ver qué cojones hacer y demás Un coño, o sea, la verdad Entonces bueno, vamos a intentar entrenar rápido para ver si... Porque a mí me está dando miedo el día que te cagas Dije, ah, a las 8, tenemos tiempo de sobra Me he dado cuenta de todo lo que tenemos que hacer y es una puntada que flipas Ya llegamos a Miami, son 3 horas y media de vuelo, 3 horas y 20, algo así Está bastante lejos, no sabía que mañana he estado tan lejos Pero bueno, todo lo que hay Lo asumimos Y llegamos para allá a pasar una buena semana porque ya estamos a menos 8 grados aquí en Nueva York A menos 8 grados Es que si nevase, me apetecería más Pero es que como no nieva, o sea, ha nevado, pero no está nevado Pero no ha vuelto a nevar y me da rabia que no hayan precipitaciones Porque estaría nevando, estaría todo precioso Me apetecería más, pero el frío por el frío no me gusta Me gusta cuando tiene un sentido Y si nieva, pues bien Entonces, bueno, me apetece irme a Miami una semana La verdad, hacer el cardio por Miami tranquilamente en pantalón corto Y en chanclas Así que bueno, nos vamos a ir para allá Lo dicho Estamos ya en Sioset Vamos para el gimnasio Vamos a entrenar fuerte y para Miami Muy bien Muy bien, eh Cuatro, vamos Ay, loco, Joan Ay, loco, Joan Irse a Miami no va a salir barato Ni sé si vamos a llegar Porque ahora yo estoy un poco agobia, no te voy a mentir Claro, antes yo, antes Antes estaba despreocupadísimo Antes era en plan, como todo en la vida O sea, como siempre En plan, yo nerviosa Y él en plan, tranquila, tranquila No pasa nada, tranquila Vamos a llegar No sé que yo ya toda nerviosa Porque estaba entrenando Yo quería entrenar tranquilísimo, ¿sabes? Sí, y yo, y yo En la terminal 8, no sé qué Bueno, el caso Bajando las escaleras He reventado la rueda de la maleta He tenido que cambiar la maleta entera Como ya estamos en el coche Quedan, son las 4 y 19 Sale a las 8 Sale a las 8 el vuelo Y nos queda todavía Por hacer Bueno, os cuento Nos queda Dejar el coche Que yo, la putada es que un día fuimos Y vi mucha cola para dejar el coche Para devolver el coche Entonces, tenemos que devolver el coche Ir a la terminal 8 Esperad, ¿eh? Hacernos las pruebas de COVID Que espero que tampoco haya cola Si no, nos vamos a la mierda Ir a la terminal 8 Hacernos la prueba de COVID Ir a la terminal 8 también Tenemos que facturar la maleta Porque no dejan llevar maleta de mano En esta compañía Con sus muertos Entonces, hay que facturar una maleta Ay, de verdad, tío Es que hay que serocuente Y tenemos que subirnos al vuelo Yo estoy agobiado ya No os voy a mentir Ahora me he agobiado que flipas Así que nada Os voy a seguir contando A ver si llegamos a Miami o no Primera parada Una parada muy bien Superada muy rápido Increíble, ¿eh? Flipado Yo también Me da hasta mal rollo Ya, a mí me da mal rollo Porque cuando nos dejamos el coche Ahí en el barato Ahora, ya ves, ¿sabes? No tenemos nada Nada, ya veremos A ver cuántos cobran de coche, ¿eh? Ya, nada, claro Ya, nada, gracias Vale, ahora termina el 8, ¿eh? Con lo que me gusta a mí Para eso no sé ya los test De aquí como son Con lo que me gusta a mí Sacarme un buen moco Y luego comérmelo Me han movido un poquito Los moquitos por ahí dentro Pero nada No me han metido el palo Encima es gratis el puto Entonces Ahora falta dar negativo Cuidado Cuidado Sí, pero que ya está hecho esto, ¿eh? Que llegamos de sobra Espera, que aún queda facturar la maleta Ah, es verdad Se me había olvidado de eso, mierda Hay que Ahora, el tren lo tenemos que pillar Toda la vuelta entera Esta es una historia que no nos hemos contado Me he equivocado con la terminal Sí, carajo Está todo en la terminal 8 Qué bien No estaba en la terminal 8, obviamente No sé dónde lo he mirado Te lo juro que es fatal Bueno, chicos Nada nuevo Vamos a ver si yo Nada nuevo, dices Vamos a ver si yo Vamos a Miami Ay, Dios mío Diosito Esto es increíble Te lo juro, chicos Si es que Si es que soy la peor persona del mundo Si es que Me da absolutamente igual el COVID Me da igual pillarlo No, no Ahora no Vamos Espera, espera Hay que cagarlo Te lo comparto, ¿vale? A ti Y tú Y tú a mí el tuyo Cuéntanos Bueno Como siempre Tengo razón Quedan dos horas y veinte para el vuelo Ya hemos facturado las maletas Eso es lo que va a pasar El control de seguridad ¿Qué hora es? Cinco y cuarenta O sea, es increíble Que hemos llegado a lo mejor a O sea, hemos tardado en todo una hora O sea Incluso menos Sí O sea, para que veáis, chavales Y en cambiar de Siempre tengo razón Ya, es que es horrible Y en cambiar de terminales y todo, ¿eh? Nada, desde la tía de la mañana ando por culo No, no, desde antes Ya he estado esta noche que no he dormido A ver, a ver Macarrones con pollo Salmón con moniato A ver, salmón con moniato Está bastante mejor Uah, como huele a pescado Sí, pero es algo que me da mucho O sea, es algo que me da frío Esto es que Esto es que siempre Cuando lo estamos Ya digo, bueno Pero porque no pruebas con otra cosa Otra salsa Ya Y queso Ya, pero eso no entra a la dieta Y queso está bueno Para que veáis Vamos con tiempo al final Vamos bien relax Cinco pavos de agua Cinco pavos, loco Perfecto balance de pH Unificado Hombre, plástico reutilizable Vengo agua en el gris en Valencia, ¿no? ¿Qué estás contando? Tú soy inmune Yo soy inmune Claro, tal cual Vamos al vuelo ya, ¿no? Vamos al vuelo Cuéntalo lo que ha pasado hoy en el gimnasio Nos hemos encontrado uno limpia Nos hemos encontrado uno limpia Y ha flipado contigo Ha flipado Me ha dicho que era mal A ver, post-up Dicho, que Pavo compite contra Ángel De hecho lo he visto en el Instagram Que pudo a Ángel El Pavo me dice que cuando competía yo que no competía Todavía no competía El Pavo ha flipado Me dice que estaba masivo Y dice que iba a ser un problema increíble para el resto Le dice, ¿cuántos años tienes? Y dice, llevan 25 Y dice, ¿25 años? Muy guay, la verdad Es un tío súper majo ¿Cómo se llama? No acuerdo el nombre, creo que no lo pongo ¿Lo podéis luego? Luego lo pongo Luego lo podemos Y estaba muy fuerte Estaba muy, muy fuerte Y muy majo Da gusto Sí, muy majo Y el entrenador también es súper majo Sí Encima se han acercado ellos a hablarte a ti Sí, eran muy majos De verdad era Super guay Están sonidos Son a lo mejor de la gente Sí, se te acercan un montón 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 Me jura Encima es eso Flip Aquí sí Ya, sí Sí, te va a ir el avión Vale, momento cena Boniato Como he dicho antes Se ha quedado en nada el boniato 500 gramos Y 300 de salmón Lo que me agüita Voy despacioso Mirad, no hay nadie En todo el avión loco No sé si se ve Pero no hay nadie Es un puto mofe Que no hay nadie Yo creo He volado Este es el segundo avión Yo creo que me ha vaciado Que he volado El primero fue Cuando fue el COVID justo Que pillé un vuelo Para volver a España Y había niñidos Que se iba solo Pero bueno A ver, están 17 en sí Vamos a tomar esto solo Quedan 51 minutos para llegar Es más rápido De lo que he pensado Por lo menos Ha ido más rápido Ha habido un rato Que he tenido un wifi Y se me ha ido Pero bueno Va a acabar esto Yo creo que ya Los 50 minutos Los cumplo Nada, pero bueno Yo creo que los 20 30 minutos Se habrá disfrutado Y ya, nada Llegamos O sea, aquí está El mismo coche que en Nueva York Chicos Excelente el mismo coche Pero hay otro color La tapicería adentro Me gusta más Pero bueno Estoy sudadísimo, loco O sea Es verdad, loco Flipa Hace mucho calor Estoy flipando A 20 grados Ya, ya Voy a cambio, eh A 20 grados Que es rarísimo O sea, yo salgo aquí Con los pantalones largos Todo Flipa Vámonos chicos La casa a dormir Por favor Son las 11 y pico de la noche Bueno chicos Ya estamos en Miami La casa es una puta mierda La verdad Así que bueno Mañana reclamaremos A Airbnb Ahora vamos a dormir Son las 12 y media Y estoy reventado Pero bueno Ya mañana Lo gestionaremos Porque la verdad Es un buen timo Pero bueno Da igual Chicos Hemos venido a Miami Realmente Al fin de semana A ver la competición Del hybrid A ver powerlifting A ver powerlifting Del máximo nivel De hecho el año pasado Se rompieron bastantes Juegos récords En esa competición Me acuerdo que la hice en Twitch Así que nada Tengo muchísimas Muchísimas ganas De ver De verdad Tengo muchísimas ganas De ver esa competición Sabéis que estoy con el power A tope En el ámbito más emocional Y Y nada También Creo que esta semana Vamos a ir a Gimnasios muy chulos Nos vamos a mover bastante Con el coche Ya que No están en Miami Miami La mayoría de gimnasios Así que Es lo que toca Nada chicos Acompañadnos Esta semana Porque va a morar Muchísimo Estoy seguro Vamos a seguir grabando Todos los días Esta semana seguro La semana que viene Ya supongo que haremos Algún descanso Un poco Aunque algunos me matéis Me decís que el vídeo diario Os encanta Pero es un poco locura Grabar vídeos diarios Siempre Así que nada chicos Esto ha sido un poco todo Suscribiros Si no estáis parando Perderos nada Esta semana vienen Cosas súper chulas La verdad súper chulas Esta semana estoy seguro Que va a estar guapísimo Así que nada Espero que os haya molado Suscribiros Un besito Cuentadme Y nos vemos en la próxima Chao